Y que me siga la tambora mi primo Y que me siga la tambora mi primo Y que siga la fiesta Y repíquele esos cueros mi ferez A ver como lo bailan en Chicago En Denver, Colorado Hasta Los Ángeles Pasando por Texas y Nuevo México Ay, ay, ay Y que cante ese bajo sexto Andale tía Aguas con los gallos Y que cante ese bajo sexto Y así nos vamos con la alegría del conjunto Zacatecas Y que cante ese bajo sexto 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 Y que cante ese bajo sexto